¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! La temporada de los serafines está apenas a un par de horas de empezar. Tenemos el tráiler, enseguida os lo paso y continuaremos con este artículo en el que nos hablan un poco más al detalle sobre lo que podemos esperar esta temporada incluyendo el pase de batalla. Así que echadle un vistazo al tráiler y ahora pasamos a esto. Os voy a dejar link a la página de Destiny 2 abajo en la descripción desde donde podréis ver el tráiler en español una vez lo actualicen porque aún no lo han actualizado. Como veis está en italiano, está en coreano puede ser esto y en inglés. Así que lo vais a ver en inglés, en plan rápido para que lo veáis antes que nadie. Y si queréis verlo en español lo tenéis abajo en la descripción también. Como os digo, estamos apenas a una hora de entrar a la nueva temporada, así que hay que ir preparándose. Disfrutar el tráiler. Respetente. Respetente. El mind. Es la inteligencia más poderosa artificial que la humanidad ha creado. Es solo un plato de tiempo antes de que sus rechets fallan a las malas. Pero el witness está llegando. Este momento no hay escape. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es hora! ¡Suscríbete! 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 Y para pararla, la vanguardia ha puesto en marcha una serie de operaciones secretas especiales que cuentan con armamento de última generación del estratega. Los agentes al frente de estas operaciones reciben el nombre de Seraphines. Así que seguramente el título, el sello, sea Seraphine. Luego, actividad con matchmaking. Tenemos los campos de batalla de atraco. Los originales no molaron, pero estos quizás, ¿sabes? Tienen un twist. Quizás molan más. Esperemos que molen más. Dice, los Seraphines han puesto rumbo a múltiples destinos para infiltrarse en las instalaciones de Breitik, eludir sistemas defensivos avanzados y neutralizar a las hordas de furias. Se te ha concedido una autorización de seguridad y tu escuadra de Seraphines te espera. Ahora, tenemos una misión exótica genial, bien por esto. Se llama Operación Escudo de Seraphine. Dice que para completar la misión con éxito, los guardianes deberán acceder a las instalaciones más impenetrables de todo el sistema solar. Una plataforma orbital de Breitik, que se encuentra sobre la última ciudad. Ábrete camino a través de las capas de seguridad cada semana y despierta a Rasputin antes de que sea tarde. Ese área parece ser, si no me equivoco, no sé por qué las imágenes no cargan. Deberían cargar algunas imágenes ahora. Ahora le volvemos a cargar. De cualquier modo, continuando. Y por cierto, eso creo que es las imágenes de la estación orbital que hemos visto en el tráiler. Luego, a partir del 20 de diciembre, tenemos Revisión 0. Dice, una vez se hayan adentrado lo suficiente en las instalaciones, los guardianes llegarán hasta el arma Revisión 0. En las semanas posteriores al descubrimiento, podrán adquirir múltiples catalizadores que añadirán misteriosos poderes excepcionales. Interesante. Iremos actualizándolas, supongo. Por cierto, voy a ver si salen ya las imágenes. No sé por qué no quiero actualizar esto. Vale, ahora sí quiere cargar. Tampoco es que os hayáis perdido tanto. Aquí en los campos de batalla nos muestran estas imágenes. Las que habéis visto en el tráiler también tenemos los criptolitos. Bolas, bolas. No podían faltar las bolas aquí. Y si son las mismas imágenes esas. En cuanto al resto, parece que no quieren cargar. Actualmente parecen haber problemas en la página web, al menos en español. Ahora la actualizo en inglés, a ver si vemos las imágenes, pero vamos a terminar ya de leer esto. Nos dice, tecnología confidencial. Adéntrate en la luz. Bungie y Ubisoft se unen para enfrentar cara a cara a guardianes y asesinos. Únete a un panteón lleno de leyendas con nuevos sets de diseños ya disponibles en la tienda de Ververson. Ahora no quieren cargar las imágenes, ahora intentamos que carguen. Pero son las armaduras de Assassin's Creed que visteis hace unos días que la compartí con vosotros. Luego hablan del evento en momentos de triunfo. Y dicen, con la llegada de la temporada final de año 5, es hora de reflexionar sobre todo lo que has conseguido y aprovechar la ocasión para celebrar tu impresionante colección de victorias. El camino es incierto, pero nuestros triunfos nunca nos abandonarán. Aquí tenemos, sí, esto es 2022 en números romanos. Dice, celebra el año visitando tus destinos favoritos y superando desafíos pendientes desde hace tiempo con un fervor que inspirará a futuros guardianes a alcanzar la grandeza. Eso es una buena forma de decir que farmeas. Que farmeas lo que hemos estado haciendo todo el año. Sabes que hagas lo que hemos estado haciendo el mismo año. Pero sí, luego tenemos las recompensas de Bungie. Hablan de completo incursión, triunfos y madama. En fin, ahora les echamos un vistazo porque como veis no quiere cargar nada de las imágenes. Tenemos el pase de batalla, el subfusil exótico, diseño, etc. En fin, a esto sí le podemos echar un rápido vistazo. De hecho, ¿por qué aparece gran apertura aquí? ¿Vuelve gran apertura o por qué? ¿Esto es lo mismo de temporada de los...? ¿Sí? ¿Me estás vacilando? Esta es la página en español. Vamos a cargar la página en inglés porque es que no me puedo creer que esto haya salido así. Tal cual. Me parece que es solo la de esto de español porque... Como, ¿por qué? Por el amor de Dios. Oye, no entiendo esto. En serio, tan rota está la página web, tío. Nada más empezar, ni siquiera hemos empezado la temporada, tío. O sea, no... ¿Por qué, verga, se aparece esto? ¿Sabes? Tengo la sensación de que quizás esto tiene que ver con una extensión que tengo. Voy a comprobar a ver si es así. He quitado la extensión literalmente. Solo para comprobar si era eso. Porque era una extensión que tiene que ver con los pases de batalla anteriores. Tío, que... No, en serio, no podemos empezar así, mi hermano. No podemos empezar así. No sé cómo lo tendréis vosotros. Igual a vosotros, la página web os carga correctamente. Pero como veis, a mí me aparece el pase de batalla de la primera temporada. De, ¿sabes? De casi 2021, a principios. En fin, mis panas. Os voy a dejar link a esto en la descripción. A ver si con suerte vosotros lo podéis ver mejor. ¿Vale? Como veis, han cargado algunas pocas imágenes más. Tenemos los sets de armadura. Los cuales no están tan mal como los de la temporada pasada, al menos. En mi opinión. Aquí tenemos el subfusil exótico. He acertado con eso. ¿Recordáis las predicciones? He acertado con eso. Y dicen que el catalizador se obtiene al nivel 100. O, de hecho, que tiene un catalizador. Vale, supongo que será una aventura, ¿vale? Que te da el alarmero, como siempre. Y al nivel 100 obtienes el ornamento mantícora. Como veis, es based. ¿Vale? Es un exótico based. ¿Vale? Y habrá que ver qué tal funciona. Se supone que tiene un efecto venenoso. Y en apenas una hora y pico lo estaremos probando. Así que muy atentos a eso. ¿Vale? Porque lo cubriremos todo una vez se lance. No voy a poder hacer directo. ¿Vale? Espero poder hacer directo las próximas semanas. De cualquier modo, pasaremos por todo lo nuevo. Os haré guía, si es necesario, de las nuevas actividades o misiones o lo que sea necesario. Aquí podéis echarles un vistazo, bueno, como visteis, a las armaduras. Pero tampoco nos vamos a entretener tanto. Estas, por cierto, son las de arco. Las cuales se ven un poco mejor de lo que esperaba. Luego, tenemos las armas. Como veis, tenemos un fusil de rastreo. Esto vendría a ser un pulso, si no me equivoco, un lineal y un arco. Hemos visto algún que otro arma más por ahí en los trailers. La que tenía la mira además. Así que deberían haber más que esas. Tenemos también la rosa. El cañón de mano legendario que regresa. Sí, no están mal. No están tan mal las armaduras de Assassin's Creed vistas así. Por lo que vi, había varios fans de Assassin's Creed que pedían otras armaduras que habrían preferido otras. Y hay otros que están muy contentos. No quiero decir que estén mal, ¿sabes? Pero sí, no están del todo mal. Tenemos montones de armaduras y cosméticos que comprar esta temporada. Así que Bungie se va a hacer de oro. Como siempre con eso. Hoy, por cierto, aquí tenemos también revisión cero. Este es el exótico que empezaremos a obtener a partir del 20 de diciembre y que tendremos que ir actualizando. Dice que, bueno, lo que escuchamos antes, ¿verdad? Que tendremos que ir actualizándolo semana tras semana. Es el que visteis que podía girar la mira. Eso supongo que será como manteniendo el botón de recarga o similar. Podrás cambiar el modo de disparo y cambiar la mira también. Así que se ve realmente interesante eso. Y, oye, ojalá terminen de actualizar bien esta página. Voy a cargarla una última vez. A ver si se actualiza bien el pase de batalla. Y de cualquier modo os lo dejaré en la descripción para que le echéis vosotros un vistazo por vosotros mismos. Y también, una vez esté disponible el DLC, o sea, la temporada, pues saltaremos y pasaremos por todo lo nuevo. Pero sí, o sea, no sé si vosotros lo veis igual esto. Pero sí, el pase de batalla no parece haberse actualizado correctamente. Es exactamente lo mismo que lo de Tempra de los elegidos, ¿puede ser que fuera? En fin, decime si es así para vosotros. Y como os digo, en apenas unas horas, más vídeos, más contenido y la nueva temporada. Así que atentos a eso. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Atentos a los próximos vídeos. Suscribíos en los likes. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Más tarde, no te lo pierdas. Adiós. Más tarde, no te lo pierdas.